Tenemos inmediatamente que tocar el tema del Intran, hay que tocarlo hasta la saciedad. Está caliente el tema hoy. Porque ya Carlos Pimentel, como la gatica de María Ramos, hizo su rueda de prensa. Se limpió. Dijo lo que iba a decir. Pilato Pimentel. Se limpió y soltó en banda a Hugo Veras. Pilato Pimentel. Para que el Ministerio Público, independiente de Jenny Berenice, Miriam Germán y Camacho, le metan mano a Hugo Veras. El señor Carlos Pimentel, de participación ciudadana, de ahí no ha salido nada que sirva. Nada bueno ha salido de participación ciudadana. Unos vividores, unos orgazanes, zánganos, participación ciudadana, una ONG internacional, cobrando en dólares y en euros. Mucho dinero. Eso es participación ciudadana. Pero y no que a participación, a compras y contrataciones, le habían solicitado una intervención para supervisar el contrato. Claro, José y otra cosa, hermano. Pero fue hoy que Carlos Pimentel y su equipo de compras y contrataciones se dieron cuenta que había anomalías. Hermano, ellos liberaron los pagos. Carlos Pimentel, quien autoriza los pagos en compras y contrataciones. Pero entonces, ¿cómo es, Pecusa? Me vamos a desmenuzar esto. Vamos a desmenuzarlo. Entonces, ¿cómo es que Carlos Pimentel, de compras y contrataciones, sale diciendo ahora que encontró esto, 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 esto y manda a parar el contrato? Bueno, José, déjame, de primera mano, de primera mano, óyeme, atención cómo es la cosa. El Intran, al igual que todas las instituciones del Estado Dominicano, tiene un departamento de compras y contrataciones internos. Sí, 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 que se rige a partir de sus normas y de la ley, ¿verdad? Pero, pero, todo eso debe ser subido al portal de compras y contrataciones. Cada licitación pública que se hace, debe ir al portal de compras y contrataciones. Es decir, que si Hugo Veras es mandado al PETCA, para que el Ministerio Público lo investigue, hay que investigar a compras y contrataciones. A Carlos Pimentel, porque tiene corresponsabilidad, porque es cómplice de todo lo sucedido allí. Permitió. Por acción o omisión, usted es cómplice. Permitió que pasara. Y al final, se viene a presentar como una mansa paloma. No, no, no. Usted y su equipo son parte de las irregularidades encontradas en ese contrato. Le buscaron una pochera, se lavó la mano con jabón de cuava, se la secó y le dijo, ahí le mando al Ministerio Público y al PETCA, para que se encarguen de Hugo Veras. Y si Hugo Veras, por lo que sea, por Bobolongo, por lo que sea, tiene algún tipo de responsabilidad, que el Ministerio Público se encargue. Ahora, ahora, si los controles fallaron, hay que buscar otros culpables. Hay que comenzar a distribuir esas culpas de manera equitativa. Es que si los procesos de supervisión de ese contrato fallaron, el menos culpable es el delitrán. Él tiene culpabilidad porque él tiene un equipo de compras también ahí dentro, interno. Pero te estoy diciendo, el menos culpable es él. Porque se supone que los oferentes propusieron, se envía un correo desde compras y contrataciones, que tal día, tal hora, estará colgada la licitación. Con toda la documentación posible. Exactamente. Compras y contrataciones, investiga, analiza. Eso lo detalla con todo. Eso está en un portal, para que ustedes sepan, se llama Compras Nacionales. Está todo el que está ofertando, todos los oferentes están ahí. Ahí sube el gatuelo. Cada vez que una institución necesita comprar algo, suben el contrato, suben la licitación, suben el pedimento. Pasó ahora mismo con la alcaldía de Santiago. Sí, le suspendieron. Le suspendieron una licitación. Para recogida de basura. Para recogida de basura de 1.600 millones de pesos por 48 meses. Le observaron algunos detalles. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Inmediatamente el equipo de compras del ayuntamiento debe observar qué fue lo que encontró en esa licitación. Que no la ha ganado nadie todavía. Pero el ayuntamiento ya había pagado algo. No, que no la ha ganado nadie. Entonces, ¿cómo fue que compras? Lo subieron, lo analizan, encuentran algunas divergencias. No, 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 no. Eso está observado. Corrijan todo eso. Pero entonces, ¿cómo es? Súbalo de nuevo y vamos a ver si está correcto ya. Pero ¿cómo es que compra en contrataciones? No hizo lo mismo con el Intran. Con el Intran. Hay que ver. Hay que ver porque compras de esa magnitud. 1.300 millones. Pero que en tu principio eran 1.200 millones de pesos. José, eso dispara las alarmas inmediatamente. Hay alertas, hermano. Hay alertas cuando ese monto entra al portal inmediatamente. Hay un equipo de compras y contrataciones que comienza a analizar. Porque se le paran de una vez las antenas. Venga, ¿y tú estos cuartos? ¿Y quién? ¿Y quién es que está ofertando? ¿Cuál es la compañía? ¿Quiénes son los dueños? ¿Está registrada? ¿No está registrada? Hay un bobo. Pero en ese bobo... Carlito, Carlito, no te me hagas el inocente. No vengas a hacerte el pendejo. No vengas a hacerte el pendejo. Porque el presidente de la república dijo... ¿Qué? Están funcionando. Y otra cosa, señor presidente. Es mentira que esté funcionando. Gracias a que los controles de seguridad... Están funcionando. Y hay que dejar que las instituciones funcionen. No están funcionando compras y contrataciones. Con ese contrato del Intran, quiere decir que compras y contrataciones no están tomando los correctivos de lugar a tiempo. Ni ética está funcionando. A tiempo. Porque justicia tardía es justicia denegada. ¿Oyó? Es justicia denegada. Dice la ley. Dice la ley.